En una finca ubicada en el Rosario de Pacuar se realizó un sembradío para la obtención de semilla de maíz blanco de alta calidad, que posteriormente comprará el Consejo Nacional de Producción para comercializar. Esta semilla es vendida en todo el territorio nacional posteriormente por el Consejo. Bueno, hace tiempo no se hacía un programa de reproducción de semilla, esto es semilla de maíz, un material diamantes, blanco, es una variedad que el productor puede comprar en el CNP después y comenzar a tener su semillita para el gasto, para los cerdos, para las tortillas. No es como los híbridos, que los híbridos además de que son muy caros, no se pueden volver a sembrar en un segundo ciclo. Esa semilla diamante está un mes de su cosecha. Bueno, esta semilla se sembró el 20 de diciembre y se espera que dentro de un mes ya esté cosechada, el CNP viene y la compra aquí y se procesa en plantas semillas barranca, donde ya vamos a tener la etiqueta de certificación por parte de la oficina semillas para poder venderla. El dueño de la finca, Walter Cervantes, indicó que se da todo un seguimiento a esta siembra. Aquí se hace todo mecanizado, se rastrea, se siembra con chapulín y el de jabonado, y después todo se hace por fuerte riego. Se lo lleva al CNP y lo registra y lo vende para semilla y después ahí va para consumo. Me parece excelente, es una semilla muy buena, principalmente yo me interesé en sembrarla cuando hablé con Evelio, porque era una semilla diamante que reconoce hace muchos años, que antes se sembra por acá, por estos lados, entonces yo sé que es alto en vendimiento. Precisamente para conocer a fondo este proyecto es que se realizó un día demostrativo en el lugar, con la participación de representantes de diferentes organizaciones y productores del cantón. En el lugar también se aprovechó para hablar sobre la siembra de maíz y se brindaron algunos consejos. Entonces esto es para demostrarle a los productores y que también debieran de venir muchos productores a que conozcan esto, pero bueno, por estos medios también los hacemos dar a conocer, pero esto es una plantación, una área de producción comercial de semilla, que esto después va a llegar a los sitios donde se comercializa la semilla, para que el productor tenga acceso a una variedad. Entonces esta variedad, las diamantes, es una variedad con mucho potencial de producción, entonces por eso estamos apoyando este tipo de eventos. Este tipo de actividades no se realizan hace tiempo por parte del Consejo Nacional de Producción, por lo que esperan seguir desarrollándolas más continuamente.